All right, all right, me da llamar a vos, buen venir a un otro podcast, más y más, gracias, para nos acompañar un día más a vos que está mirando a nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Me da sumamente agradecido que hay un día más, vos también te joinos más y más, gracias, de paso, si vos no suscribís, naturalmente, es invitación cordial para vos, gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. 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 Es fácil para combinarlo. Hay muchas cosas que pasan. Hay muchas cosas que pasan. Hay muchas cosas que pasan. Entonces, también hay un proceso de periodo. Como comenzar a profilarme. Como solo artistas. Hay que mirar como hacer algunos errores. Entonces, hay que agradecer. Por eso que no hay ningún tipo de errores. Entonces, también hay que mirar. Como un ejemplo de mi situación. Como digo, estoy preparando de nuevo. Estoy preparando de nuevo. Estoy preparando de nuevo. Empecemos como un artista. En el año 2017, en el año 2017, hay dos sentimientos, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la inspiración? Quizás me preguntar. ¿Cuál fue la inspiración? ¿Cuál fue la inspiración? ¿Cuál fue la inspiración? Estos artistes de Europa, de Holanda, están juntos en el mundo de Madrid, están juntos en el mundo de Turcos, en Ami. En realidad, eso es todo para mí. En el mundo de la música profesionales, los músicos, los jam sessions, pero también es vocabulario de las personas de la iglesia. En el mundo de la iglesia, los músicos, los músicos, los músicos, los músicos, los músicos, los músicos, los músicos. Entonces, los músicos sonidos están haciendo su propia cosa. Así es un bietullo de la iglesia, cuando el mundo ha abierto. Entonces, en el momento en el tiempo, hay un piano que, por mi amor, me recitó, cantando. Cantando, I've got joy in my soul, peace in my mind, love in my heart. Ella queda cerca a mí. Entonces, así la mayoría me cantan cuando sale. Entonces, me tendré algo. Entonces, ella crea algo que me está echo, lo cual me está tendiendo de mi espíritu. Entonces, me dijo, aún sigue elaborando la gente. Le conviene un song of gratitude. Right. It's all about gratitude. La gami, la gami, jeez, manera de bisa, get it out of the way. Naomi Silvani está, sí, Judy Glenn y Eva Silvani, sí, Román de Levi Silvani. So, léganos díz, qué te sé. Ahora vamos a conversar con Naomi. Me quedé conversar con ella, pas sobra en el 2017 y la lanza Joy. En el 2018 va a lanzar una canción, Tenemi. Tenemi, no? La gami, tenepo. La gami, tenepo. En el lérgico, no solo de besarme con tu boca, para bocasar, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Pero, para Maiki. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que empezó en la canción, Naomi, anificada en el transcurso? ¿Por qué año? En la canción de 2009. En 2009. ¿Por qué? En el año de 2009, ¿no? En el año de 9 años, ¿no? En el año de 2018. Sí. En el año de 2018 va a lanzar una canción. ¿Qué es lo que empezó en la canción? ¿Qué es lo que se hace en la canción? ¿Qué es lo que se hace en la canción? ¿Qué es lo que se hace en la canción? En el año de 2018 va a lanzar una canción. En la canción que se hace en la canción es lo que se hace en la canción. La canción es lo que se hace. Al canción es lo que se hace en la canción que se hace en la canción. It's about two complete individuals Working on ¿Cuándo me dice? Un duel conjuntamente Para Para ir a casa Estaba sabio Estaba consciente Pero no puedo imaginarme En realidad Estaba Estaba muy duro Para alguien con un cemento A mí no estaba sabio Estaba acostumbrada con un poco depresión Tienes Estaba muy duro Estaba muy duro Estaba muy duro Estaba muy duro No estaba ni una descripción Estaba acostumbrada con un poco Pero en realidad Ahora que estoy consciente Nunca sabía Si no estaba acostumbrada Si no estaba acostumbrada Pero en algún momento ¿Qué es lo que me dice? ¿Cuál es la visión? 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 Que me aconsejo de conocer más. Sí, conocer más. Es muy bueno. Make sure que tengo peace of mind. Entonces estudiar. ¿Qué es como una maravilla? For real. ¿En tu papo? ¿En tu papo? Pero sobre la verdad. La verdad. Con la gente de la casa. Sin conocimiento apropiado. ¿Qué es? Ya. Es commitment. ¿Qué es compromiso? Pero ok. Dos chifras más. ¿Visame? ¿Qué es lo que te dice? Es que me aconsejo. Me da un buen ejemplo. ¿Qué es lo que nos dice? 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 No estaba que era 13 de la casa en el convo. Pero en el 2009. En el 2009. Mi papo no le contaba. Me dijo que me dijo que me dijo que pensaba un poco más. ¿Qué es lo que pasa? No te dice muy malo en tu Michael. Pero el resultado fue muy bien. Hasta el año que me dijo que era mi único hermano grande. No hay dos. No hay dos. Si tú eres un gusto. Pero en el final es una jornada difícil, pero en el final es una jornada difícil, pero en el final es una jornada difícil. ¿Qué? ¿Dú, sí, fílios? Bueno, canta para mí. Canta para mí. Let's go. Okay. Let's go, let's go. Let's do this. Let's do this. Vamos para mí. ¿No se da el dú, sí, fílios? Let's go. Yeah. Woke up this morning with a smile on my face. Walked to the kitchen and found the mess we left. I don't know where to start, but I gotta play my part. After all, I've got my peace to maintain. Got joy in my soul, peace in my mind. Love in my heart, peace in my mind. Satisfaction of a life filled with gratitude. Do what you feelin', do what you feelin'. Satisfaction of a life filled with gratitude. Do what you feelin', do what you feelin'. Say, yeah, I'm not tryin' to run away. Your love is all I need. It's the little things you do that sway me off my feet. Who you are to me inspires me to rise above my fears and be all I can be. I give you all of me. I give you all of me. The joy in my soul, peace in my mind. Love in my heart, peace in my mind. Love in my heart, peace in my mind. Yeah, 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 yeah. Am I desire, am I desire You light me on fire Am I desire, am I desire Am I desire, am I desire You light me on fire Am I desire, am I desire Am I desire You light me on fire, your desire Satisfaction of a life, filled with gratitude Does she feel it? Does she feel it? Satisfaction of a life, filled with gratitude Does she feel it? You light up my day, you light up my sky You light me on fire Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ooh Wow Yes Wow Yes Wow Amo, Kiko Yes Naomi, what's your musical style? Kiko, you know? Mm-hmm But so, now that I have a beautiful feeling, I mean, what's the vibe in? Yes Because you don't have a studio here, Naomi What's your musical style? Um, my love is worship, I love worship, I love worship, I love worship That's my first love, and from there I enjoy a good soul, a good R&B, and I love this song, Island Pop Right Entonces, me relaciono con un pop artista. Me gusta. ¿Manera King? Me gusta la estima, Alanis Morissette. Me gusta. ¿Y me gusta más? La parte de Cristian, me gusta Nicole Nordman. Me gusta Anastasia. Me gusta antes, o me gusta Injustice. Me gusta algo. Me gusta rock, heavy metal. Ah, gothic. Pero después me comienza en Avena Cents. Me gusta, en general, basta white. Sí. ¿Verdad, Alanis Morissette? Me gusta la inspiración para Unplugged Sessions. ¿Cómo conoce? Alegria hace una performance en Serious XM. Entonces, me gusta la tienda que dice, Riba, repeat. ¿Verdad? ¿Repeat? Entonces, me gusta la tienda, un día. Me gusta la tienda que dice, quizás 5, 6, 7 años. Un día. Lo que haces. Ecos de mi estudio. Así que, un día más, muy contento de estar aquí, junto con nosotros. Y para todos los que nos acompañan, ahora aquí, nuestra primera en Riva YouTube, acorda, subscribe, junto con mi abuelo en el estudio, nos tiene Naomi Silvani. Naomi, un rato pasado, voy a dar un tour de señal. Mi abuelo en el estudio. Mi abuelo en mi abuelo en mi abuelo en mi abuelo. Mi abuelo en mi abuelo. Y, un rato, un rato, un rato, un rato. Mi abuelo en mi abuelo. 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 otro y estaba esta side hustle que era un negocio un music portugal service que mi trabajo y mi trabajo como un gran artista que decía aquí pero mi único selling point es que me voy y realmente trajo la vida en el interior para sobre ese es el background también entonces considero mi mismo un gran consciente espiritual y mira gente muy profundo entonces mira la divinidad y mi papilla lo que mira que siempre está uplifting encouraging y motivación espiritual no religioso no 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 contundente si pero mi estoy en mi estudio cuando explico sobre Holanda o en mi casa pero estoy haciendo un soul searching pero busco para ser open pero estoy out of the box pero descubrí que hay cosas que están en común con el belief como lenta que nos está universamente conectado con otro pero agradezco de tu religión que para para bienestar de greater good entonces esta manera es prácticamente un científico que ahora estoy agradecido que estoy en el pool por lo que 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 entonces es lo es que entonces también nos sabía siempre nos motiva en sesiones aquí un actitud de gratitud y es verdad me es más espiritual y no religioso me quiero con espiritualidad también con un tipo de divinidad un tipo de conectividad y un tipo de actitud donde podemos demostrar aprecio para tus cosas y para tu tú me te aprecio de mi mejor y siempre atrae como non gospel artist y también invitando a un gospel platform en de ed a me siempre pienso que nosotros uno lo que diferencia nuestra cosa más para hacer pero en realidad no me está raya que nos pone tanto barrera como raya para crear conexión entonces me mira más conexión más together entonces para me back pero a mí siempre tenía un pensamiento que no qué brand me believe ni lo cual como te sentí de una iglesia pero no te quiero que un Dios que crea un universo grande también per mes de una iglesia o en un grupo solo I really think que covers everything entonces que es Naomi se cambia por un duda amor de mamá no no that was me that was you y qué años no me No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. PMS, menstruación, un día para mí. Entonces, me sentía todo el tema, porque me estaba muy consciente. Me sentía que los hormones, me sentía... Lo que cuando llegaba, me parecía más vulnerable en el momento. Lo que cuando llegaba, me sentía muy vulnerable. Me sentía que me gustaba mucho por Netflix. También me sentía cansarme. Pero, en cualquier momento... Me sentía 25 años. Cuando llegaba a mi papá, me pensaba que no era 25 años. Entonces, cuando llegaba a mi papá. En cualquier momento, me sentía que me lloró. Y me dijo... No, yo dije las emociones. Esas son 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 son, ¿verdad? Hormones son 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 son? Cuando llegaba a mi papá, me sentía un momento. Pero, en realidad, cuando estaba llorando a mi papá. Cuando llegaba a mi papá, me sentía a mi papá. O cuando llegaba a mi papá. Pero cuando llegaba a mi papá, me sentía un poco de choque para volver a mi arte. Como una carrera musical. Como una carrera musical. Como una carrera musical. Sí, sí. Como una carrera musical. 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 inclusion. Como una carrera musical. La carrera bosque. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!